Buenas noches, querido Público. Buenas noches. Estoy aquí, principalmente, para darles las gracias a la cooperativa por todas las cosas tan buenas que ha tenido para con todos nosotros. Y para agradecerle a mi familia que se esforzó mucho por que yo tuviera la mayor votación. Y a todos mis amigos, a todos los que me colaboraron con el voto. Muchas gracias a todos y mi Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Quiero agradecer a la cooperativa la oportunidad que abrió en las redes sociales para que todos nos integráramos y a la comunidad en general porque nos apoyaron con la votación. Muchas gracias y gracias a la cooperativa nuevamente. Buenas noches a todos. Muchas gracias por haberme dado el voto. Y yo lo hice fue por algo que... por mi hijo. Más que todo que me dijo que iba a participar. Entonces, me llené de alegría y quise compartir con él. Y gracias a todos por haber hecho esa votación tan linda. Gracias cooperativa. Te quiero mucho. Muy buenas noches para todos. Primeramente, le doy gracias al Señor porque son bendiciones las que el Señor nos da por medio de las redes y por medio de las cosas que el Señor nos bendice. Muchas gracias a todos los que también tuvieron en cuenta de dar el voto. Y también quiero darles gracias a mi hijo porque él fue que estuvo ahí pendiente de que este programa por el amor que tiene a su madre se realizara. Y muchas gracias a la cooperativa también por tenerme en cuenta y por dar la oportunidad de que hombres y mujeres estemos ahí pendientes de la cooperativa. Y quiero darles muchas gracias. Llevo 21 años siendo socia de la cooperativa. Y ha sido de mucha bendición y ha sido de todas maneras ayudado a mis hijos y me ha ayudado a mí en muchos aspectos lo que la cooperativa hace para cada uno de los asociados. Muchas gracias para todos. Agradecimientos a todos los que tuvieron las votaciones, a todos los que participamos, a la cooperativa de Yarumal por todas estas oportunidades y especialmente a mi hija porque yo nunca pensé pues que me fuera a escribir. No supe sino después de que entré a Facebook que yo estaba pues ahí inscrita. Entonces agradecemos primero que todo a nuestros hijos. Feliz noche. Cooperativa de Yarumal.